Erika Monroy, qué gusto terminar esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión contigo, algo muy importante. La forma en que expresamos nuestras emociones es de vital relevancia. Erika, platícanos cómo podemos hacerlo de forma congruente. Buenas tardes. Muy buen día a todos ustedes. Esta audiencia tan bella en este espacio, hecho solo para ustedes. El poder femenino, siempre con temas que les va a ayudar para poder tener bienestar emocional, poder vivir una vida con calidad, expresar sus emociones y tener mejor relaciones con las personas que aman. Este espacio está hecho justo para ustedes, hablando de cómo desarrollar nuestra inteligencia emocional. Y justo hoy quiero darte algunos tips, algunas sugerencias, ya que hemos visto cómo ha incrementado el nivel de problemas en la salud mental en nuestra sociedad. Sobre todo después de un COVID donde se incrementó más del 300% ansiedad, depresión, con lo cual conlleva a un aumento en adicciones, ya sea de alcohol o drogas y también a suicidios, lamentablemente. Mucho de nuestra población que está sufriendo estas consecuencias son los hombres. Y no es que quiera hablar o diferenciar género, no estoy hablando de un feminismo falso, sino más bien una preocupación consciente sobre estos hombres que tenemos a nuestro alrededor. Nosotras, las mujeres, ya sean nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras parejas. Es importante poder ayudarlos para que puedan expresar mejor sus emociones. Los hombres no lloran. ¿Y eso por qué? ¿Quién lo dijo y cómo lo dijo? Desde ahí empezamos a entender la importancia de poder enseñar a nuestros hombres, no nada más a nuestros hijos, sino cualquier hombre que esté en nuestra vida, una forma diferente para poder conectar con eso que sienten. El primer punto que les quiero recomendar es que empiecen a crear un diario, el diario emocional, como lo digo yo. Es una forma interesante de poder estar más alertas de las emociones que van teniendo. Es una forma bastante adecuada para poder tener esta conexión entre mi pensamiento y mi emoción y después la forma en que lo expreso, ya sea verbalmente o corporalmente. Es por eso que la primera sugerencia, toda mi audiencia, a escribir. Aunque sea un parrafito, pero escriban lo que están sintiendo. No lo que hacen, sino lo que sienten al hacer eso. Por ejemplo, hoy me levanté a tomar mi cafecito y luego me fui a caminar. Ah, en vez de decirlo así nada más, dicen me levanté a tomar mi cafecito, me sentía muy tranquilo, tenía paz. Después caminé y me sentí muy contento conmigo mismo, bla, bla, bla. La idea es que puedan ponerlo en papel. Algo también que es muy importante para identificar sus emociones es detenerse. A veces estamos en el corre, corre, en conciencia como en automático y no tenemos estos momentos de silencio emocional. Detente y busca la emoción. ¿Qué emoción estoy viviendo? ¿Cómo me siento? Hay algunas emociones que se llaman las emociones básicas. Yo tengo uno de mis dos libros, El extraño mundo de las emociones, que por cierto pueden comprarlo en mi página web www.erica.monroy.com. Ahí lo encontrarán tanto en inglés como en español, El extraño mundo de las emociones. En este realmente es un e-book o un, digamos, manual porque van a ser actividades. Te enseño la importancia de entender cuáles son las emociones básicas. Ahí hice un personaje que se llama Matea, la cual lleva las emociones básicas, que es miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Matea, detente, contacta con la emoción. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy actuando de esta forma? ¿Por qué me siento así? Eso sería una forma muy importante de empezar a autorregularse tomando conciencia, dándose ese tiempo importante para poder reconocer sus emociones. Encuentra la palabra específica para tu sentimiento. Ya que lo encontraste, exprésalo. Me siento enojado, irritado, de mal humor, alegre, agradecido. Es importante incrementar tu vocabulario emocional. Ya que empieces a expresar ese sentimiento, ponle el pensamiento que te lleva. Siento que me estoy molestando muchísimo porque tú me estás hablando de esta forma. Entonces, puedes crear una expresión mucho más congruente que hará que el otro también te enseñe. Pon la palabra de sentir en tu vocabulario más usualmente. Utilízala, yo siento, yo pienso, más que solamente decir lo que el otro debe de hacer. Sobre todo ustedes, hombres, que quieren solucionar. Y se los agradecemos mucho, pero también es importante que aprendan a pedir apoyo, que aprendan a pedir tiempo de pensar, que aprendan a pedir tiempo para reflexionar. Poco a poco, practicando esto, les va a ayudar muchísimo también el aprender a escuchar. Y van a ver cómo van a empezar a regular sus emociones. Lo que más deseo para toda nuestra audiencia, para nuestra comunidad, es que tengamos salud mental. Que todos los días amenazcamos con paz integral. Que podamos sentirnos en tranquilidad. Y bueno, siempre aquí vas a tener un espacio para ti, en donde podemos tener diferentes temas. Escríbanme, escríbanme si quieren. Está mi página web de otra vez, ericamonroy.com. Ahí pueden mandarme un mensaje. También ahí está mi WhatsApp. Ahí están todas mis redes sociales. Diario estamos poniendo algo que tenga que ver con bienestar emocional, inteligencia emocional. Y bueno, puedes empezar tu coaching personal, en donde puedas tener tu espacio justo para ti. Ven, acércate a mí. Puedes ser en línea si estás en otro país. Y puedes invertir una hora a la semana para ti, para poder aprender más de tus emociones. Te deseo un bello día. Se despide de ti tu amiga, como siempre, Erika Monroy. Gracias, Erika, por esta conversación.